Hola muy buenas a todos yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en mi primer video de Fortnite Battle Royale Chicos antes de continuar con este video quería recordarles que si ustedes quieren descargar este fabuloso juego que está para todas las plataformas Pueden encontrar el link acá abajito en la descripción y de esa forma apoyan a mi canal Lo único que tienes que hacer es picarle al link que tienes acá abajo en la descripción y picarle justamente a donde dice jugar gratis ahora Y aquí tu podrás escoger la plataforma en la que tu quieras jugar Playstation, Xbox, Nintendo Switch, PC o móvil Así que disfrútalo Y si este juego es totalmente gratis es de los mejores juegos del momento y está para todas las plataformas Para Xbox One, para Playstation, para Nintendo Switch, para celular y para PC Así que que espera si tu quieres jugar este fabuloso título descárgalo y juégalo en cualquier consola o plataforma que tengas Chicos en el video del día de hoy les voy a enseñar lo que vendría siendo el nuevo modo de juegos de patio de juegos La verdad es que este modo de juego promete un montón y está chulísimo Es para diseñar tus propias construcciones y entrenar un poquito con tus amigos Pues este modo de juego sirve pues para relajarte un poquito de los demás modos de juego que son muy pero muy frenéticos Pues como puedes ver aquí la descripción de este modo de juego nos dice lo siguiente Un entorno de poca presión donde los enemigos pueden dar rienda suelta a su creatividad Construye estructuras gigantes, practica con armas, objetivos, enfrentate a tus amigos y pásala en grande La verdad es que yo ya estuve jugando con algunos de mis amigos como Sonic, 1v1s y cosas por el estilo Y este modo de juego es chulísimo, no decepciona para nada Así que si tu quieres enterarte más sobre este modo de juego quédate en este video Ahora si vamos a darle Y bueno chicos ya estamos en lo que vendría siendo adentro del mapa Este mapa ahorita lo tengo para mi solito lo cual es una total locura Porque antes no se podían hacer como por así decirlo Este tipo de partidas en Fortnite donde tu pudieras jugar solo y entrenar Pero gracias a este nuevo modo de juego que metieron nuestros amigos de Epic Games de Patio de Juegos Pues ahora si que podemos entrenar con armas, construcciones, editado, etc, etc Bueno yo voy a escoger un lugar para caer, que lugar me gusta como para entrenar un poquito ¿Qué les parece pisos picados? Creo que pisos picados es el lugar que todo el mundo pues reconoce y a todo el mundo le gusta Excepto a los noobs como yo que no sabemos jugar en pisos picados y nada más caer nos matan Pero venga vamos a caer ahí en pisos picados y ahora si les voy a enseñar las curiosidades de este modo de juego Que la verdad es que está chulísimo Bueno la primera curiosidad es que si nos encontramos una llama pues no va a ser para nada raro De hecho ahí al fondo tenemos una llama Y miren nada más quien me está esperando aquí en la cima de este edificio Una hermosísima llama vamos a abrirla Y bueno chicos porque les dije esto de las llamas Bueno pues porque si tú te metes a una partida normal de Fortnite Battle Royale Lo común es que simplemente salgan 3 llamas en todo el mapa Pero en este modo de juego salen 100 llamas Lo cual es una auténtica locura y encontrarte una llama no es para nada raro Bueno vamos a agarrar estos pequeños C4s que la verdad es que los C4s me gustan un montón Porque ahorita les voy a enseñar lo que me gusta hacer con los C4s Y bueno otra curiosidad de este modo de juego es que los materiales son bastante bastante chetados Por ejemplo miren nada más yo con romper 2 cajitas de estas ya tengo 999 de madera Lo cual es una auténtica locura y está bastante bastante bien Incluso mira rompiendo esta poquita piedra que hay aquí en este edificio Ya casi lleno mi material de piedra Mira de hecho ya casi lo voy a llenar Estoy a punto de llenarlo Y listo así de fácil ya tengo 999 de piedra Lo cual es una auténtica locura Incluso voy a intentar romper cosas de metal Para que vean que también el metal se puede Puede ser recaudar bastante sencillo Y bueno ahora si les voy a enseñar lo que me gusta a mi hacer con los C4s Lo primero que voy a hacer va a ser colocar un pequeño C4 por ahí Ahora voy a colocar un pequeño C4 por acá También voy a colocar un pequeño C4 por esa esquina Y ya por último voy a colocar un C4 en esa esquina de allá Ahora si chicos quiero que todos presencien la explosión más chula de todo pisos picados Para presenciar esta super explosión yo voy a hacer una estructura super guapa De hecho aquí me voy a poner Y venga están listos para detonar todo el edificio En 3, 2, 1 Boom Bueno pues al parecer todo el edificio no se derrumbó Bueno pues fue un completo fail Yo la verdad esperaba que todo el edificio se cayera en pedazos Pero pues no fue así Y bueno para que te recomiendo yo este modo de juego En el que puedes practicar con tus amigos Pues principalmente yo te lo recomiendo para la construcción Si a ti te falla la construcción te invito a que pruebes este modo de juego Pues para mejorar un poquito tu habilidad Y así mejorar en la construcción La verdad es que este modo de juego es el indicado Si es que tú fallas mucho en la construcción Que todos sabemos que en Fortnite Battle Royale La construcción es una parte bastante bastante importante del juego Pues los mejores jugadores del mundo son los mejores constructores Incluso hay gente que tal vez construyendo y no sepa disparar también Pues puede ganar una partida Ahí como pues vuelvo a destruir una llama a puros balazos Ahí tenemos otra llama que me está viendo en plan Oye Rodney por favor mátame Matamos esa llama Y bueno ya me aburrí de estar aquí arriba Así que yo voy a poner uno de estos y me voy a bajar ¡Woo! ¡Pum! Incluso por ejemplo si meten una cosa nueva en el juego Como esos trampolines que no tiene mucho tiempo Que los metieron hace unas cuantas actualizaciones Pues tú te puedes poner a entrenar así en plan pues trucos o cosas por el estilo Por ejemplo a mí me gusta mucho hacer estructuras hacia arriba O sea rampas bastante grandes Para poder escapar de la zona Y justamente cuando estoy en una altura que me guste Pues me preparo aquí lo que vendría siendo una de estas trampas ¡Woo! Y miren nada más a quien tenemos aquí arriba Tenemos a nada más y a nada menos Que a Carlitos la llama Así que vamos a destruirlo poco a poco ¡Pum! 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 Pobrecita llama la matamos sin querer Una cosa que me gusta bastante de este modo de juego Es que el respawn es ilimitado Si tú quieres respawnear no tienes que irte a otra partida nueva Simplemente si en este modo de juego pues te matan Lo único que tienes que hacer es esperar 10 segundos a que tu personaje reaparezca Chicos quería invitarlos a todos que si gustan descargar este fabuloso juego El link lo tienen acá abajo en la descripción Así que corran a descargarlo Y de esa forma pues apoyan a mi canal para traer contenido de muchísima más calidad ¡Woohoo! Bueno pues ahí como puedes ver pues me acabo de morir Y ahí dice reaparición en 5 segundos Así que yo tengo que esperar 5 segunditos pues para reaparecer en este modo de juego Que la verdad es que está chulísimo Yo ahorita estoy jugando solo porque no encontré a ningún amigo que quisiera jugar conmigo Pero la verdad es que jugar este modo de juego con amigos la verdad es que es una total chulada Miren nada más lo que voy a hacer Voy a darle la vuelta a esta estructura Miren le voy a dar la vuelta y... ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ayúdenme! Y pues aquí como pueden ver pues vuelvo a reaparecer en el mismo lugar en el que me morí La verdad es que eso está muy pero muy chulo Te recomiendo que de verdad juegues este modo de juego si eres un poco malo en Fortnite Ahí tenemos una llama Allá abajo tenemos otra llama Incluso allá abajito tenemos otra llama Hay un montón de llamas en el mapa lo cual me gusta Y es bastante bastante bonito ver una llama Así que nada antes de terminar este video quería darle las gracias a mis amigos de Epic Games Por contactarme y pedirme que subiera un video sobre su fabuloso juego Que la verdad es que me encanta un montón Chicos también quería hacer una cosa que se me ocurrió el otro día en este modo de juego Que la verdad es que está chulísima y les voy a enseñar en este momento Bueno pues en esa montaña que tengo allá enfrente marcada Se supone que hasta arriba hay unos carritos que están bastante bastante chulos Son unos carritos de supermercado Y me quiero aventar y también hacer una mega rampa con toda la madera que pueda obtener Así que venga vamos justamente a lo que vendría siendo esta montaña Y vamos a tomar un carrito Mira aquí como puedes ver hay 5 carritos de supermercado Vamos a agarrar aquí toda la madera que me sea posible pues para construir una mega rampa Mira nada más ya tengo todo el material que necesitaba para crear una super rampa Y venga de hecho voy a empezar a crearla de una vez De una vez voy a empezar a crearla voy a empezar aquí a crear una rampa super chula Lo primero que voy a hacer obviamente va a ser pues una bajada Y después voy a hacer como una especie de rampita que me saque volando a ver hasta donde llego Voy a tener que cortar este árbol de aquí porque si no siento que me va a estorbar Y pues mi carrito no va a poder avanzar Así que chicos si ustedes van a hacer una rampa como esta Pues recuerden quitar todos los obstáculos pues para que todo salga bien Así que venga yo creo que esta ya es la altura suficiente Voy a hacer aquí esto Y justamente voy a hacer esto aquí a ver hasta donde llego Supongo que voy a llegar bastante bastante lejos Así que venga vamos a regresarnos otra vez hasta la parte superior de la montaña Y vamos a arrojarnos en un carrito Madre mía esto va a estar super loco Ok chicos ahora si ya empezó el momento de la verdad Vamos a agarrar uno de estos carritos de supermercado y vamos a arrojarnos Ok voy a subir mi carrito aquí Y madre mía Willy que miedo tengo eh Esto esta super mega aterrador Ok 1, 2, 3, dale ¡Woohoo! Allá vamos vamos agarrando velocidad Poco a poco ¡Wow wow wow what 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 what! Casi me cae no casi me caigo del camino Me salió mal ¡Ah me caí! Ok chicos ese fue un completo fail Ya se que ahora no tengo que hacer eso Otra vez voy a tener que regresar hasta arriba de la montaña por otro carrito Y venga ahora si otra vez vamos a agarrar un carrito de estos Pero ahora voy a hacer otra cosa Voy a hacer otra cosa que va a ser salirme del carrito Y voy a hacer una rampa extra aquí ¡Eh wepa wepa wepa! ¿Dónde vas carrito? Súbete aquí conmigo Y ahora si chicos el momento de la verdad llegó Vamos a darle Ok aquí vamos 1, 2, 3 Venga dale 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 Rodney dale ¡Wow wow wow! Estoy agarrando mucha velocidad Estoy agarrando mucha velocidad ¡Woohoo! ¡Bum! What the fuck Bueno chicos ahora si vamos a terminar el video Déjenme buscar una zona bastante bonita para terminar este video Y quería recordarles chicos que si ustedes quieren descargar el juego Lo tienen acá abajo en la descripción Yo voy a regresar a la cima de la montaña para despedir este hermosísimo video Y bueno aquí como puedes ver están todas las construcciones que hice nada más en este video Hice esa super torre Hice esa rampa gigante Y uff no se diga nada de esa super rampa que está allá Entonces chicos espero que este video les haya gustado Me gustó bastante subir Fortnite al canal Así que bueno si tú quieres más videos de Fortnite déjamelo acá abajo en los comentarios Y ahora si nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Woohoo! 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 Gracias por ver el video.